¿Qué es la salida extraescolar a un concierto? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por venir a este congreso, CEIMUS, muchísimas gracias a Emilio por aceptar la propuesta de Cuenca. Lo ha dicho muy sutilmente, yo soy un poco canchino y si no os contigo una vez, pues a la segunda y si no hubiera sido a la tercera. Como decían mis compañeros, de verdad, estamos encantados de recibiros aquí en Cuenca y cualquier cosa que necesitéis, de verdad, estamos para ello. Si no llueve mucho y aunque llueva, después de las comunicaciones de hoy, vamos a dar una vueltita por Cuenca porque, como han dicho, es muy importante el aspecto científico, la educación musical, pero también hay que conocer la ciudad, comer un poquito y tomar unas cervecillas para esos fines de semana, ¿de acuerdo? Y luego volvemos y trabajamos todo lo posible y un poquito más. Carillones, cascabeles, mucha ilusión y una pequeña dosis de sorpresa son los ingredientes de este desconcierto. La música es capaz de hacernos sentir a todos que algo bello nos recorre por fuera y por dentro. Ojalá consigamos que este delicioso caos al menos nos lo hace. Este era el texto que aparecía en el programa de concierto, el programa de mano del primer concierto-desconcierto que se realizó en 1996, que recibía a los niños. Y también ha acompañado a los décadas de 2.000 niños que asistieron a la celebración del 20 aniversario del concierto-desconcierto el año pasado en Cuenca, en 2017, y también en otros lugares como en Toledo, de donde es esta fotografía. Es una propuesta didáctica ideada por Antonio Alcázar, que tenemos ahí, me ha dicho que por favor no lo ruborice, que está un poco... Ya sabe que va a ser un poco difícil. Él era, bueno, está felizmente jubilado, se le ve en la cara que está muy contento. Antes, hasta hace nada, era profesor titular del Departamento de Expresión Musical en la Facultad de Educación de Cuenca. Y este concierto-desconcierto en diferentes etapas ha sido disfrutado por cerca de 12.000 niños en la primera edición, en las seis primeras ediciones y otros 2.000 en la siguiente, o sea, casi 15.000 niños que han disfrutado de este concierto. Como decimos, un compañero hace unos años le habló con Antonio y le comentó si quizá yo creo que cogió la idea de lo de Operación Triunfo que celebraba en el 20 aniversario y dijeron, ¿y por qué nosotros también? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y retomamos la idea y celebramos ya como docentes en activo, con alguna cana más, el aniversario del concierto-desconcierto. La idea es la parte de Antonio, que es diplomado en Magisterio, doctor en Bellas Artes y una persona que ha trabajado desde hace muchísimos años por la educación musical, primero en la Autónoma de Madrid y después en la Facultad de Educación de Cuenca desde 1993 hasta 2017. Brevemente os voy a hablar de su línea de trabajo, que se ha centrado sobre todo en el instrumental ORD, también en la pedagogía de la creación musical, que hablaremos un poquito más o menos de lo que trata, las músicas experimentales y los medios electroacústicos. Luego veréis en la facultad, si pasáis al aula de música, más o menos el instrumental con el que nosotros trabajamos. Y digamos que en 1996, aunque tuvo una experiencia previa, lo que va a tratar de hacer es plasmar todas estas ideas y su idea de la educación musical en un concierto que fuera dirigido a niños y que fuera realizado por futuros maestros, es decir, por estudiantes de Magisterio. Claro, Antonio ha realizado un montón de materiales dirigidos a la educación musical, recopilado de diferentes canciones de distintas partes del mundo y, digamos, instrumentado para ser trabajadas en la escuela con el instrumental ORD y con otros muchos instrumentos. Claro, los maestros, lo que van a llevar a cabo en los futuros maestros es, delante de los niños, cantan, bailan y se comunican musicalmente de muy diferentes maneras, que es justo lo que después van a desarrollar en su vida laboral en el aula. Es decir, es una preparación bien directa de conocer un repertorio bien instrumental que después van a enseñar en el aula. También, lógicamente, tenían una experiencia de primerísima mano, de trabajo con niños, de lo que les puede gustar, de lo que les puede emocionar y se creaban unos lazos tremendos en los propios estudiantes, se creaba una unión y un compañerismo muy subrayado. Los niños asistentes se cuidaban muchísimo desde que entraban, entregándole algún instrumentito, alguna hoja, siempre algo para que disfrutaran desde el primer momento y tuvieran muy diferentes estímulos. En muchos casos, era la primera vez que asistían a un concierto y consideraba, Antonio, muy importante que esa primera vez fuera realmente asombrosa para ellos y que disfrutaran muchísimo, como os digo. Lógicamente, la vivencia de la música en el colegio para todos los niños, que es la educación musical que más o menos tratamos de plantear, era básica. Y, bueno, como él comentó, la idea que tenemos es, por una parte, mostrar una manera de hacer música, de entender la música. Una música que sea activa y creativa. Es la orientación en la que nosotros trabajamos con los maestros de la Facultad de Educación y Cueca. Por otra parte, se trata también de mostrar a los niños algunos materiales de trabajo y un instrumental con el que ellos pueden hacer música en la escuela. Es decir, trabajábamos muy diferentes objetivos y contenidos en un concierto de menos de una hora, además de realizar en una primera parte, en una primera edición del concierto, un recorrido por el mundo y, en otra segunda edición que planteó Antonio, otra tipología más cercana a la pedagogía de la creación musical y otra manera de acercarnos a la educación musical. También, lógicamente, otro de los objetivos principales va a ser favorecer la implicación del futuro profesorado de música en actividades pedagógicas de este tipo. Ahí me veis hace 20 años, sin barba y con una cara que no discutía, el tiempo a veces pasa. Y estos son todos mis compañeros hace 20 años en este concierto desconcierto. Los recorridos del concierto del concierto, en general, va dirigido a alumnos de cuarto de primaria de educación obligatoria y los niños no solo están escuchando y disfrutando el concierto, sino que forman parte activa de él. Es decir, en muchas partes, como en esta, están haciendo movimientos, siguiendo una audición activa, en otras se construye un pequeño instrumento o acompañan con un papel de periódico en diferentes instantes. También se emplean objetos sonoros, gestos, movimientos, cantan, bailan, es decir, los niños también son parte integrante del concierto y participan muy activamente. Los peques, como decía Antonio, son un público muy exigente, yo mismo lo menciono. Ellos saben reconocer cuando una cosa está bien hecha o no. Tienen una idea estética y artística y reconocen dónde está la belleza. Los niños son muy listos. Además, cada día tienen más referencias. Los chicos de hoy en día han escuchado montones de músicas procedentes de todas partes porque tienen en su mano internet y están con YouTube todo el día. Como os he comentado, el trabajo con estudiantes de la universidad es básica y, sobre todo, también se remarcan los efectos positivos de la práctica musical en grupo y se experimenta, como os mencionaba, con instrumentos soft y de otras muchísimas tipologías. También suele haber un presentador, que en esta última edición fui yo, que sirve de nexo entre la propuesta, los ejecutantes y el público. Y, digamos, pues está ahí en los tiempos muertos para tratar de que los niños aprendan en algún contexto y que los compañeros se cambien, cambien la lámina del instrumento, cojan el otro instrumento, etc. Además, hay una estrechísima relación entre los estudiantes y sus maestros. Es decir, también tratamos de que aprendan alguna pieza, de que conozcan un poco los instrumentos y no solo que vengan a escuchar el concierto, sino que en el aula también se proyecte lo que llevamos a cabo. Como os he mencionado, la propuesta es de una hora de duración y para los colegios la asistencia es gratuita completamente. Eso sí, Antonio se ha movido muchísimo y que ha conseguido más antes, ahora un poquito más complicado, muchas subvenciones que han servido para comprar instrumental y materiales de cara a la Facultad de Educación de Cuenca, que yo de las que he visto está perfectamente dotada, muy bien dotada. Y, además, pues hay una gran cercanía entre Antonio, sus alumnos y ahora ya casi amigos, pues no decirlo así, porque 20 años después prácticamente somos todos amigos y hemos disfrutado muchísimo de esta cuenta. Además, bueno, también tenemos componentes del concierto de desconciertos famosos, este es Julián López, el humorista, y no sé si lo habéis visto presentar hace poquito los premios Feroz, y actúa en películas y demás, y estudió, bueno, los de la hora charante, no sé si lo habéis visto, Muchachada Nui y demás, estudiaron aquí en la Facultad de Bellas Artes, estaban todos por aquí, salvando Julián, que estaba en la Facultad de Educación, y bueno, pues hemos tenido un compañero que estuvo también, fue parte integrante del concierto de desconcierto, y los demás estaban por ahí curulando. O sea, que estáis en la ciudad de Muchachada Nui y de la hora charante. Bien, volviendo, todos estos dineros que ha conseguido Antonio iban para la facultad, y en general hay muchas sorpresas en forma de disfraces, personajes que van saliendo, timbres de diferentes instrumentos que van apareciendo, viajes a distintas partes del mundo, es decir, está pensado para que los niños se vayan sorprendiendo de pieza en pieza. Es una parte, como os comento, que nosotros humildemente intentamos contribuir a la mejora de la educación musical y a la mejora de la sociedad en general. La música educa, como dice Mara Garriga, y a la música hace personas, y la educación y las personas son la base de nuestra sociedad. A mí hay una cosa que me enfada mucho, que yo creo que he cogido de Antonio como muchísimas otras cosas, es que los niños parece que son el público del futuro, y yo no lo veo así. Los niños son el público del presente, y en muchas ocasiones se les olvida. Parece que programar para niños es una obligación, no, es un público que tiene todo el derecho, igual que los ancianos, las personas con discapacidad, esto quizá puedo hablar un poco más del ámbito de la gestión, es un público al que también hay que programar y preparar actividades dirigidas a él. De acuerdo, no es porque vayan a ser el público del futuro, sino porque son el público del presente, y también tienen una parte fundamental de asistir a conciertos de todo tipo. Yo de verdad os animo a, en vuestros centros, en conservatorios, en escuelas de música, allá donde estéis, no solo vayáis a conciertos didácticos, que hay un montón, o adecuados a los niños, sino que también los organizéis vosotros, que impliquéis a vuestros niños en preparar esos conciertos para sus propios compañeros, si están en un conservatorio, en la clase normal del instituto, o, por qué no, para un público tal y como ha hecho Antonio con este concierto de concierto. Bien, y si os parece, vamos a poner un vídeo resumen de lo que fue el concierto de concierto de 2017, así me callo un poquito, y veis de primera plana qué es lo que buscábamos con este concierto de concierto. Lógicamente aquí ya no éramos estudiantes, sino que éramos maestros en activo, la práctica mayoría maestros de música en diferentes colegios, de Cuenca, de Jaén, y de otras muchas comunidades, y bueno, simplemente para que lo veáis, no sé si no, ¿qué es lo que se oye? No sé si oye, pero... No te cao, no te cao. 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 Amén. 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 Bien, pues yo creo que habéis visto gráficamente uno de los temas que se interpretaban dentro del concierto-desconcierto y gráficamente todo lo que llevábamos a cabo. Vamos a volver 20 años atrás, si os parece, para hablar de los primeros conciertos que se llevaron a cabo. Bueno, lo paso rápido. En 1996, como os digo, fueron las primeras ediciones del concierto-desconcierto, que se llevaron a cabo en muy diferentes ubicaciones. La segunda edición, en 1997, ya se trasladó al Teatro Auditorio de Cuenca, en Asalados. Y como veis, el recorrido musical va, digamos, yendo a muy diferentes latitudes y tomando muy diferentes músicas. En este caso, también tomando músicas tradicionales de aquí de Cuenca, como son las lanzas de palos, con dulzaina y con tamborín. Ya veis que este escenario, la verdad es que está genial, el Teatro Auditorio, para 200 niños, en forma de paraninfo y con una acústica magnífica para desarrollar todo este tipo de concierto. Como veis, no solo se interpretan los instrumentos orts, sino que, lógicamente, todos los maestros generalmente tocan un instrumento y lo que se hace es aprovechar ese instrumento. Antonio va viendo, tú tocas el saxo, participas en esta, la guitarra, el violín, todos los instrumentos que los alumnos, por decirlo así, interpretan, se van también tocando. Como veis, hay muy diferentes momentos. También se hicieron una danza de cintas, que es tradicional también de la provincia de Cuenca, y otras muchas canciones de diferentes latitudes. Voy a parar aquí, ya que no solo hubo concierto o desconcierto con instrumentos orts, sino que también se llevó a cabo otro tipo de concierto o desconcierto, más dirigido al trabajo con músicas más creativas. Entonces, aquí digamos que cambió completamente y los objetos sonoros que nos rodean y los sonidos que se pueden producir con los objetos sonoros van a ser los protagonistas. Antonio lo diseñó en diferentes sitios, sitio del cristal y del metal y el agua, del papel y el cartón, sitio de la voz y la palabra, de las basuras, donde la electricidad suena, donde imaginar una historia, y el sitio de la piel, la madera y la pierna. Entonces, se entregaba en este tipo de conciertos a la entrada varios objetos, una bolsa de plástico, dos tacos de madera, un trozo de papel de aluminio y un programa de mano muy alargado. Junto con la voz van a intervenir los niños activamente cuando se les requería. Y, como os comenté, en 2017, David, gracias también a Yolanda, que la tenemos aquí, a Yolanda Rosalén, que es la directora de educación de aquí de Cueca, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tuvieron a bien retornar este proyecto a los maestros en activo, nos dieron cuatro días de formación para trabajar este repertorio y volvimos a tener todas estas sensaciones del concierto o desconcierto, que la verdad, los niños que vinieron creo que se lo pasaron muy bien, pero los que estuvimos allí yo creo que no lo pasamos mejor, porque fue realmente precioso, hicimos ocho conciertos para, como os digo, casi dos mil niños, y fue una, no sé, eso de reencontrarnos otra vez en la universidad, disfrutar unos con otros, saber cómo iba nuestra vida, se estuvo genial. También se emplearon estos instrumentos, que son los instrumentos BASCHET, que Antonio ha recopilado y ha adquirido para tenerlos en la Facultad de Cuenca. Son unos instrumentos bellísimos, como es, por lo menos a mí me lo parecen, de la forma del diseño, y además tienen unas sonoridades muy curiosas, en los que se busca no tener un sonido afinado, por decirlo así, sino crear como diferentes atmósferas, diferentes masas sonoras, que se pueden emplear en muy diferentes situaciones y para ambientar muy distintas situaciones. La verdad es que son instrumentos muy bonitos, luego los podéis ver en el aula de música, que nos han permitido hacer nuevas propuestas dentro del concierto o desconcierto. No solo lo hicimos aquí en Cuenca, sino que fuimos de gira y todo a Toledo, gracias a Yolanda y a la Dirección de Educación, para otros tantos niños de la provincia y de la ciudad de Toledo. Y no sé si estará previsto, parece que vamos a ir a Albacete también, o sea que nos dejamos, somos 40, 40 y pico casi, si queréis que vayamos a alguna de vuestras ciudades, estamos encantadísimos, con que nos deis un poco de dormir, luego las comidas y la cena sí que os pueden salir un poco peor, pero con que nos deis un poco de tener la cama, y con eso somos felices. Bien, voy a poner brevemente, si me permite el moderador, tuvimos la suerte también que un programa de Castilla-La Mancha Televisión realizó un programa de concierto-desconcierto, es una serie de programas que se llama Negros Anónimos. ...en donde lo que está viendo es... ...para que veáis solo algunos cortes... ...eres Antonio, el creador de Concierto-Desconcierto, ¿qué es? Pues Concierto-Desconcierto es una iniciativa que surgió hace ya bastantes años, incluso con un precedente, antes de hacerla aquí, yo estuve antes trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, estaba en la Escuela de Magisterio de Segovia, y allí ya hicimos, tratamos de hacer algún concierto fuera de las aulas. Concierto-Desconcierto responde a una idea de la música participativa, y a una idea de la música en donde lo que está dentro de la ola lo sacamos fuera y lo compartimos. En este caso lo que pretendemos es mostrar una serie de actividades didácticas, una serie de materiales, una manera de entender la música, mostrarla a los escolares, mostrarla socialmente, mostrarla a los maestros, y comentar con ellos y hacerles partícipes de un acercamiento a la música activo, participativo, creativo, divertido, diverso, heterogéneo, etc. David, ¿qué supones? Voy a contar, simplemente un pequeño fragmento más. ¿Tú crees que ahora, mirando un poquito el sistema de cantar, eso no hay experiencia? Muy divertido, y que gusta mucho. Entonces, es una... No olvidemos la música, no tan formal de conservar. En mi caso, la música es algo que invade toda mi vida, y que está absolutamente presente siempre, tanto desde un punto de vista personal, como desde un punto de vista profesional. Toda mi vida ha girado y gira alrededor de la música de una manera más o menos directa o indirecta. Si me preguntas es por la educación musical, entonces ahí ya podríamos concretar quizá un poco más de lo que significa la educación musical para los niños y para la sociedad. Considero que una sociedad, entre otras razones, crece también por la importancia y por la dedicación que concede a las artes. Decíamos que si miras delante a un responsable político, ¿qué le dirías de la música? ¿Qué te dirías que haces? Pues que tendrían que tomarse un poco más en serio de la música, porque es muy importante. Muy bien, y a tus compañeros, ¿qué le dices? ¿Qué le comentarías sobre la música? Pues que no sean tan gorditos y que valoremos la música. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí. Pues perfecto. Chao. Bueno, y ya para terminar, lo primero agradecer a Antonio, tanto como maestro, que fue mío, profesor en la Facultad de Educación, y luego compañero en el departamento y amigo, todo ese cariño y todas esas enseñanzas que nos ha llevado y esas experiencias que yo creo que nos han dejado a todos un pozo que tratamos humildemente de comentar. Simplemente para terminar, y tal como dice Fernando Palacios, el objetivo primordial, proporcionar una experiencia artística y vital en cada concierto. Intentar que los espectadores experimentaran un cambio y sintieran la vibración interna que produce el disfrute de los edenes musicales. Incluso enfrentarles con aquello en que en principio no quieren, hacerles pensar. Es decir, a través de la música, sacar a flote lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias, Antonio. Gracias.